Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito En este video que te voy a hacer a continuación vamos a hablar de los distintos Chevette en nuestros países Y las versiones especiales que salieron en cada uno de ellos Vamos a comenzar del 78-79 el Chevette Jeans Esto fue una edición especial, un Chevette 1.4 con tapicería completamente entera de jeans Esto es un Chevette muy escaso, creo que nada más salió en Brasil Vamos a hablar ahora del Chevette SR que es Sport Racing en sus siglas Fue un Chevette innovador porque fue el primero que introdujo el motor 1.6 Este tenía llantas decorativas, faros auxiliares, pintura en dos tonos, spoiler, tacómetro Y fue la única versión que trajo electroventilador Vamos ahora a hablar del Grumet que fue una versión de nuestro Chevette particularmente nativo de Uruguay Fue fabricado totalmente en fibra de vidrio con algunas partes metálicas como las puertas Creo que era lo único que traía en metal Fue exportado hacia Ecuador, Argentina, Honduras y Guatemala Este vehículo se fabricó en tres modelos distintos Era muy económico y era muy versátil porque estaba fabricado totalmente en fibra de vidrio Como les dije en fiberglass Ahora vamos a hablar de la versión de Chevette en Ecuador Fabricado por la compañía Aymesa Este llevó el nombre de Cóndor en conmemoración a esta flamante ave Particular de la región andina que también está presente en el escudo patrio de ese país Fue fabricado en 1978 y tenía mucha similitud con el Uruguayo Gourmet Ambas carrocerías eran en fibra de vidrio muy resistente con un semi chasis en metal y las puertas en metal Tenía motor 1.4 caja de 4 velocidades Ya para 1984 bajo licencia de Chevrolet cambia su nombre a San Remo fabricando carrocerías en metal Excepto de la Chevrolet Cargo que es la versión ecuatoriana de la Chevy 500 Esta carrocería es totalmente en fibra de vidrio también con partes metálicas Es una tremenda belleza este tipo de modelo de vehículo Ahora vamos a pasar a Argentina donde nuestro Chevette fue fabricado por GNC o GMC Esta compañía particularmente fabrica camiones y camionetas Y fue la única vez que produjo un vehículo pequeño Fabricó en versiones de 4 puertas, versiones de 2 puertas Y la versión similar a la Chevy 500 que se llamó GNC Pickup Ahora vamos a pasar al Chevette que conseguí poca información de los poderos especiales Siendo el Chevette Hatch del 83, el Chevette Super El Chevette Rally que no conseguí mucha información o ninguna Y la versión del Chevette Diesel Fue la única versión de Chevette que vino motor 1.8 Falta una versión de estos videos que estoy haciendo Que es la versión del Chevette Junior No te la pierdas y cuéntame que versión de Chevette de lo que viste aquí no conocía Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!